El informe preparado por nuestra redacción internacional. Según los reportes de la Oficina Nacional de Emergencias, el temblor en Chile se sintió con mayor fuerza en las localidades de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Tocopilla, María Elena y San Pedro de Atacama. Se ha confirmado que dos personas murieron y más de 100 resultaron heridas. Las víctimas mortales son dos ancianas quienes fallecieron al ser aplastadas por las paredes de sus casas. En Antofagasta, la cornisa de la entrada del Hotel Radisson se desplomó aplastando dos autos. El sismo provocó pánico en los ciudadanos que salieron presurosos a las calles previniendo el derrumbe de visitaciones. El fuerte movimiento telúrico que se registró pasado el mediodía, hora de Chile, duró unos 40 segundos y tuvo como epicentro el poblado de Quillagua, a 1.345 kilómetros al norte de la capital, Santiago. Justamente esa ubicación del epicentro hizo que la Armada descartara la posibilidad de que se produzca un tsunami. En Antofagasta, las comunicaciones telefónicas se encuentran interrumpidas y la energía eléctrica está parcialmente reestablecida. Además, la oficina de emergencias informó que hay la posibilidad de que decenas de personas hayan quedado sepultadas debido al derrumbe de un túnel en las afueras de Tocopilla, aunque esa información aún no ha sido confirmada. Así también, el alcalde de esa localidad informó que 1.200 casas fueron destruidas por el sismo. Javier Figueroa, E-Televisión, Telerama.